En este vídeo te voy a mostrar cómo se encuentran actualmente las obras del Parque del Agua en lo que fueran las instalaciones del antiguo Parque Bosque Mágico. Aquí podemos ver la maquinaria que ya se encuentran actualmente en el terreno, también cómo ya se ha quitado lo que era el estacionamiento, se ha desmontado, ahí se ven los montones de tierra y ahorita vamos a ver cómo van avanzando las obras dentro de esa zona. De este lado se encuentra el Parque de la Pastora más adelante. Ahí está el Parque de la Pastora, en lo que es el Pueblo Mágico. Ahora giramos hacia la izquierda y aquí todo esto es lo que era el Bosque Mágico. Por ahí vemos un camino, ese camino conectaba anteriormente al Parque de la Pastora con el bosque que se encuentra acá que ahora es parte del Parque Río La Silla. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora nos dirigimos hacia lo que es el Parque de la Pastora. Aquí es donde van a iniciar las obras en esta zona, hacia el Parque de la Pastora. Ya podemos ver que se están haciendo los cimientos de lo que es la estructura esta que va a dar sombra como una forma de serpiente y donde va a haber también este área para comercios, etcétera. Aquí vemos la cimentación que se está haciendo. Por esta parte se encuentra una excavación que se ve algo más profunda y se pone según los renders, por ahí va a haber un pequeño lago. Ahora nos dirigimos hacia la Pastora para que vean toda la zona completa de este desarrollo que se está realizando para el nuevo Parque del Agua. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete por favor. Es muy sencillo, no te cuesta nada y a mí me apoyas mucho. También dale like a este video y compártelo en tus redes sociales para llegar a más personas. Gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.